Hola, soy Enrique Bombal, médico veterinario, gerente de desarrollo de mercado de laval para Latinoamérica y hoy estoy acá para hablarles sobre la utilización del módulo salud animal de nuestro sistema de gerenciamiento de rebaño DELPRO. DELPRO es un sistema de gerenciamiento que con un conjunto de sensores y aplicaciones brinda un mayor control rodeando al productor lechero de información útil, rápida y precisa a través del análisis de reportes que lo ayuden a tomar las mejores decisiones en la explotación lechera. El dueño o administrador, en definitiva la gerencia del establo, establece sus objetivos de manejo y DELPRO dispone de todos los necesarios para llevar adelante sus planes de acción. El sistema brinda la información que la gerencia necesita para monitorear y ejecutar sus planes además de dar alertas y análisis de tipo para mantenerlo informado. En resumen, DELPRO reúne los datos del establecimiento, los procesa y analiza para crear reportes. Todo esto de una manera rápida, fácil de entender, precisa y con información ejecutable para ayudarlo a alcanzar los retos de la producción lechera moderna. Como sabemos, en una explotación lechera todo está relacionado y toda decisión tiene múltiples impactos. Es por eso que DELPRO ha sido diseñado para soportar los cinco pilares claves del manejo del establecimiento. Alimentación, reproducción, salud, rendimiento y ordeño y así brindarle herramientas para ayudarlo a tomar decisiones que maximicen sus resultados. Respecto al pilar salud animal, podemos decir que tener vacas saludables es la clave para acompañar vacas de alta producción, con leche de excelente calidad y para la sustentabilidad de la operación, ya que es un requisito base de un buen bienestar animal. Además, tener vacas saludables me permite obtener resultados sobresalientes en reproducción y lograr una mayor longevidad de mi ganado, objetivo que buscamos porque al tener un rebaño con un promedio en el número de lactancias mayor a 3, significa tener una lechería equilibrada, la cual maximiza la producción y la rentabilidad de la explotación agropecuaria. Ahora bien, hablar de salud animal hoy en día es hablar de ejecutar las operaciones de la granja de forma proactiva en lugar de reactivamente y para eso debemos tener un buen manejo de los animales y un plan de salud donde la gerencia junto a sus asesores deben decidir qué quieren y cómo lo deben hacer y que tiene resumidamente tres partes. La primera, definir qué hacer, es decir, también crear protocolos. En segundo lugar, definir quién será el responsable y quién será la persona de ser capacitada y la persona de dar capacitación al equipo de trabajo. Y tercero, monitorear los resultados y los procedimientos de operación estándar o llamados UPS que fueron definidos para la explotación lechera. Acá nosotros podemos ver, digamos, en la siguiente lámina un ejemplo de un procedimiento de operación estándar. Además, sabemos que la rapidez o la prontitud hoy en día es crítica. Diagnóstico, tratamiento y registros. Cuando más temprano puede diagnosticar y tratar un problema, más temprana va a ser la recuperación y menos severo el impacto en la producción. Es por eso que Delpro ha sido creado para dar información rápida y precisa de la salud del animal. Para complementar Delpro, se desarrolló Delpro Companion, el cual podemos acceder a través de un clic en el teléfono para registrar las acciones de salud que nosotros necesitamos agregar. El mismo no solo muestra la información del animal, sino que también carga la rutina de trabajo y registra todos los eventos que ocurren a lo largo del día. Como resultado, no perderá ningún tratamiento de salud y puede registrar cada acción de manera precisa en tiempo real y en ese mismo lugar donde usted esté trabajando. Distintos sensores están ahora disponibles para medir de manera precisa y automática. La condición corporal a través de la cámara de condición corporal, el peso del animal a través de la balanza al paso, el nivel de actividad del animal a través de sensores. Con el uso de Gernave Gator, que es un instrumento digamos de nuestra compañía, podemos medir el leche, el metabolito cuerpo cetónico beta hidroxicuterato, la enzima LDH o lactato deshidrogenasa y también progesterona. El recuento de células somáticas también puede ser medido hoy día a través del DCC o del OCC. Uno es el DCC, es un contador de células somáticas de forma portátil y el OCC es el recuento de células somáticas en línea. También podemos utilizar a través de medidores de leche, hacer las mediciones de sangre, conductividad eléctrica de la leche y también podemos medir la producción de leche en forma digamos diaria en cada ordeño. Al estar integrado, todos estos sensores con Delpro, oportunamente será alertado sobre un problema de salud como cetosis, anestro, mastitis, incluso antes que los síntomas sean visibles. Además hoy de la bala, mediante Delpro, puede proyectarle un estado futuro basado en los datos actuales e históricos. Esto se realiza al crear modelos precisos de resultados biológicos y conductuales que llamamos biomodelos. El monitor de vacas de Delpro le proporciona un índice numérico de salud por vaca, permitiéndole identificar de manera rápida cambios en la salud de una vaca. Un ejemplo de esto es el hair navigator, el que puede ser utilizado en salas de ordeño convencionales o robot y el biomodelo de detección de mastitis MDI. No debemos olvidar las etapas comprendidas en un ciclo productivo de una vaca de leche y cómo en cada una de ellas podemos tener mayor probabilidad de tener algún problema de salud, como es el periodo de transición y específicamente las tres primeras semanas posparto, donde utilizando la información diaria de las mediciones individuales de leche de cada vaca, usted puede atender los problemas de salud antes de que sea muy tarde. Sin duda, el detectar los problemas de salud con tiempo ayuda a prevenir enfermedades y ahorrar dinero. Al redactar reportes específicos, usted puede encontrar a los animales que estén bajos en producción de leche y así revisarlos. Esta es una buena manera de monitorear las vacas frescas y permitir un buen desarrollo de toda la lactancia. Para lograr todo lo anterior, necesitamos trabajar con datos precisos y para eso necesitamos contar con un sistema que logre captarlos, almacenarlos y compartirlos. Debemos cargar la información sobre cuáles son los tratamientos sugeridos para un diagnóstico específico, definirse si existieran múltiples tratamientos por diagnóstico o solamente uno solo, estipular la dosificación, cuántos días de tratamiento usaremos y cuál será el periodo de retención en carne o leche que estos animales tendrán. Con esta información podemos tener los protocolos a medida para su establecimiento para poder tomar acciones de manejo rápida y hacer un tratamiento eficaz y eficiente, logrando mantener un control de las tareas a realizar. Siempre que asignamos un tratamiento, el cual incluye la mayoría de los procedimientos, el uso de medicamentos, como los antibióticos, debemos trabajar con la premisa del uso responsable de medicamentos, el cual significa usar medicamentos lo menos posible y tanto como sea necesario. Por eso nos debemos enfocar en reducir el riego de desafío de la enfermedad por un buen manejo del establo, planes de bioseguridad, planificación de la salud y programas de vacunación. Recordar que los medicamentos no deben utilizarse como sustituto de una buena gestión de la granja. Delpro no solo puede preparar protocolos específicos de tratamiento con medicamentos y acciones por diagnóstico, sino que una vez que el evento del tratamiento es agregado, recibirá reportes de atención para desviar leche y separar los animales. Si usted está utilizando un sistema de ordeño de laval, Delpro recopila los datos, por ejemplo, de los niveles de conductividad de la leche y sangre para medir calidad de la leche. Tan pronto como desviaciones de leche sean detectadas, será notificado. Para el caso del robot o BMS, un sistema voluntario de ordeña, debería automática la leche lejos del tanque de enfriamiento o para el caso de su sala de ordeño convencional, el equipo no le dará vacío y no le permitirá colocar la unidad de ordeño en ese animal. Al llevar el registro en Delpro se podrá acceder de una manera rápida a la información de cada animal, pudiendo determinar en qué paso vamos y cuando asignamos un tratamiento continuo. La funcionalidad de los protocolos de visita veterinaria y de vacunación de Delpro le aseguran que maximice la eficiencia del trabajo. Si usted necesita, por ejemplo, vacunar, hacer trabajo de pezuñas o cualquier trabajo sanitario de grupos, tiene la flexibilidad de ajustar el criterio de separación automática para asegurar que no ignore ninguna vaca que necesita ser separada y revisada. Delpro actualmente le permite obtener información de manera variada, presentando la información detallada en 15 vistas o pantallas diferentes, donde puede acceder rápidamente a todos los eventos de una vaca, por ejemplo, abortos, condición corporal, decisiones de eliminación, eventos de salud, vacunaciones o pesaje de los animales. A modo de ejemplo, me gustaría mostrarles cómo trabaja el módulo de salud animal con la integración de distintos sensores periféricos, como es el DCC, el OCC, el MDI y GERNAVEGATOR, los cuales me permiten obtener información de excelente calidad y precisión que utilizados de manera unitaria combinados potencian el diagnóstico, los resultados de los tratamientos y el registro del curso de algún evento en la salud mamaria de los animales. Así, a través de distintas pantallas podemos ver en Delpro el resumen de todos los eventos de salud del establecimiento. Por ejemplo, determinar cuáles son los cuartos mamarios más afectados o revisar cuáles son las vacas que han sido seleccionadas para ser apartadas o desviadas, si se cumple con al menos una de las condiciones que nosotros podemos setear o fijar en el sistema para el recuento de células somáticas. Adicionalmente, Delpro, utilizando la información del control lechero o del recuento individual de células somáticas más una fórmula, le permite de manera simple y rápida simular el impacto de cada una de las vacas en el recuento de células somáticas de su tanque, para permitirle predecir las implicaciones financieras de excluir ciertas vacas. Ciertamente esta es una herramienta bastante útil, digamos, a nivel del establecimiento. Otro ejemplo del módulo de salud es poder visualizar cómo se comporta el nivel de producción de leche diaria con la condición corporal de ese animal y así poder detectar cambios incipientes que pueden dar la alerta temprana de alguna enfermedad metabólica, por ejemplo, tipo cetosis. Finalmente, la invitación es adquirir una visión de 360 grados del establecimiento lechero, conjugando los desafíos actuales con los cinco pilares del gerenciamiento. Bienestar animal, vacas saludables es la clave y base de todo. Delpro registra y analiza los datos de cada vaca para brindarle información precisa y confiable, permitiendo identificar a los animales en una etapa temprana, lo que evita que se enferme realmente. Seguridad alimentaria. Delpro existe para ayudarlo a que sus vacas produzcan leche de excelente calidad, y que si se compromete su calidad, se desvía a otras áreas y no a los tanques de enfriamiento donde tenemos la leche que va a ir a la industria. Rentabilidad. Delpro provee diagnósticos más rápidos para reducir los costos de tratamiento, improductividad y pérdida. Y finalmente, trabajo eficiente. Delpro fue diseñado para enfocarse en tareas claves y ser más productivo. Esto significa que utilizando los datos suministrados es más sencillo para generar reportes, alertas y planes de acción, haciendo el trabajo de salud animal más eficiente. Necesitamos iniciar una conversación sobre los desafíos de su establecimiento y los pilares de administración de este. Para eso, cuente con nosotros.